No te me alejes de mí, no te me alejes de mí Mueve todo eso pa' mí, pero no vengas así Con falacia, no vengas con labia Con falacia, buscando la fama Qué sorpresa, mi mami no se estresa Mis papeles, los tengo criminela Para que sean falsas, eres gang de la favela Me dicen daddy, siempre hay que andar con cautela A veces lloro y me hacen mal de la cabeza Mueve ese booty peligroso a los favelas Bum, 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 bum Mueve ese bum, 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 bum Mueve ese bum, 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 bum Mueve ese bum, 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 bum ¿Quién me alcanza? Mucho flote flasha Señor, gracias, ahora tengo paz Cuento cabeza, lo mueve soy su presa Mis papeles, los tengo criminela Para que sean falsas, eres gang de la favela Me dicen daddy, siempre hay que andar con cautela A veces lloro y me hacen mal de la cabeza Mueve ese booty peligroso a los favelas Bum, 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 bum Mueve ese bum, 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 bum Mueve ese bum, 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 bum Mueve ese bum, 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 bum Que son fans a ser el gang de la favela Me dicen daddy siempre hay que andar con cautela A veces llora y me hace mal de la cabeza Mueve ese booty peligroso a los favelas Bum 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 Mueve ese 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 bum 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 G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G